Me perdí, me eché a volar Como los peces voladores antes de que le echen la sal 500 fatigas las yo pasé y la hojana comenzó a brotar Qué emoción y qué ilusión Está bienvenido usted al mundo del jamón Que se comen los demás Y no lo sabe ya, no lo sabe ya Si no lo sabe ya te lo digo yo Y ábreme la puerta aunque vuelvo del mundo De perderme un poco vuelvo de lo más profundo No cierres la puerta aunque vuelvo desnudo Solo traigo el alma rota, cacho y lo gallundo Ábreme la puerta aunque vuelvo del mundo De perderme un poco vuelvo de lo más profundo No cierres la puerta aunque vuelvo desnudo Solo traigo el alma rota, cacho y lo gallundo Mañana otra vez furgón, más kilómetros que hacer Va a llegar tu corazón, mucho debemos recorrer Aunque haya televisión, aunque exista la internet En directo y en acción, tú no te hacerías ver Y aunque no callen Y aunque no quitan la cartera Y aunque no maten Seguimos de cuerda Y aunque no callen Y aunque no quitan la cartera Y aunque no maten Música Ábreme la puerta, aunque vuelvo del mundo De perderme un poco, vuelvo de lo más profundo No cierren la puerta, aunque vuelvo desnudo Solo traigo el alma rota, cacho y lo gallumbo Ábreme la puerta, aunque vuelvo del mundo De perderme un poco, aunque vuelvo de lo más profundo No cierren la puerta, aunque vuelvo del mundo Solo traigo el alma rota, cacho y lo gallumbo No cierren la puerta, aunque vuelvo desnudo Música Gracias.